Samuel. Samuel es el primer personaje que nos encontramos en el juego, después de que G-Man nos despierte en el tren. Este nos cuenta cosas sobre su vida, le cuenta de que el tren va a entrar en una ciudad llamada Ciudad 17, y le platica que piensa que es algo raro que el tren se haya parado a la mitad de la nada, que es donde se supone que Gordon Freeman fue colocado dentro del tren. Le platica que no ha estado en la misma ciudad más de 6 meses, le platica que estuvo un trimestre en Ciudad 49, que es muy parecida a la Ciudad 40 y a la Ciudad